Hoy vamos a conversar con Sergio Rojas Tessel, un salteño que se encuentra viviendo en Muscat, en el sultanato de Oman, a 5 horas de Dubái y al lado del Golfo Pérsico. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien. Me alegro mucho. Me gustó hablar. Contanos un poco, ¿qué estás haciendo allá primero? Bueno, estoy hace poquito tiempo trabajando para una empresa de tenis management, de dirección y administración de programas de tenis. Y bueno, mi primera asignación es acá en Oman. Estoy trabajando en un hotel, en una cadena de hoteles que se llama Intercontinental. Y bueno, brindando clases de tenis para socios del club, que forman parte del hotel y también huéspedes del mismo hotel. Contame un poquito en realidad, ¿cómo viviste las elecciones desde allá? Ayer elegimos presidente, hoy son las 9 de la noche y para vos del lunes. Así que contanos un poco cómo vivieron las elecciones. Bien. Bueno, me fui a acostar sin saber. Hay una diferencia grande de horario con relación a Argentina. Entonces, para el momento en que yo me fui a dormir, todavía no habían resultados. Y me levanté esta mañana. Lo primero que hice es entrar en Internet y ver qué había pasado con las elecciones. Y bueno, vi por todos lados la victoria del Macri. Así que bueno, no pude seguirlo por una cuestión de diferencia de horarios. Pero bueno, acá nos llegan ya sea por Facebook y por distintos portales. información de distintos sectores de lo que está pasando en Argentina. ¿Y cuál es tu opinión de esta victoria? ¿Cómo viviste? ¿Lamentaste no poder venir a votar a elegir presidente? Mira, realmente yo considero que primero que es una nueva victoria de la democracia. Bueno, mi miedo era de que pase algo parecido a lo que pasó en Venezuela hace unos años atrás. Cuando asumió Maduro, luego de un gobierno prolongado, digo Chávez. Y mis amigos venezolanos, acá me comentan de que ese gobierno no fue del todo transparente. Tienen muchas dudas de que ese gobierno puede haber sido, bueno, resultado de un plagio importante. Y con Mauricio Matri creen que eso no va a pasar. Pero bueno, gracias. Sí. Con Mauricio Matri creen que eso no va a pasar. Bueno, este, son políticas distintas, este, como te digo, para mí lo que rescato en este momento es la victoria de la democracia, el hecho de que el pueblo haya podido elegir a su nuevo presidente y que no es una continuidad de algo, de un gobierno que viene tomando decisiones por ya un tiempo prolongado.